Y mover esto, ay, tengo hipo, muy bien chicos, entonces, la sesión es toda suya, ¿va? Gracias Gracias Good morning, today we will explore the important points of systems theory, what is systems theory? Systems theory of general systems theory is known as the study of systems in general from an interdisciplinary perspective that is encompassing different disciplines. It is proposed as an instrument to approach really whatever it might be. It states that the properties of systems cannot be mapped near fully, described in terms of the separate elements. The comprehension of systems and only occurs when they are studied globally involving all the interdependence of their parts. Bueno, lo que nos quiere decir es que el sistema nos permite comprender un fenómeno donde tenemos que observarlo desde un nivel alto o superior. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel, en todos los campos de investigación. también afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados y su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente. Bueno, el enfoque sistémico es el abordaje de un objeto, situación o materia bajo las reglas de este mismo, de un sistema. O sea que va teniendo una perspectiva de sistemas para determinar los elementos que lo componen y la relación que existe entre ellos, así como para ver sus entradas y salidas de la información respecto que tienen al mundo exterior al sistema. Esto quiere decir que para tener un sistema debemos de poder identificar las partes que componen a este mismo y entre ellas debe de haber una cierta relación. De tal manera que al modificar una se puedan modificar las demás generando ciertos patrones de comportamientos. Esta teoría se considera como una metateoría porque aspira a conservar su perspectiva general global de los sistemas sin proponer nada demasiado específico. Un ejemplo, permite diferenciar los tipos de sistemas en base a sus características esenciales, pero no se preocupan por qué tipo de objetos concretos componen a dicho sistema. Bueno, para tener un concepto más claro, lo resumí en seis puntos importantes. Número uno, es un conjunto de elementos. Dos, que dinámicamente están relacionados. Tres, que forman una actividad. Cuatro, para alcanzar un cierto objetivo. Cinco, que operan sobre datos, ya sea energía o materia. Y seis, para proveer información y hasta también energía o materia. General system theory is based on three basic promise. Systems exit within systems. Systems are open. Que function of systems depend on its structure. Bueno, estas formisas son un conjunto de diversos elementos los cuales se encuentran interrelacionados y así forman una unidad que constituyen el sistema. La clasificación de los sistemas se basa en sistemas sociales que son integrados por personas cuyo objetivo tienen un fin común. En sistemas temporales, duran cierto periodo de tiempo y posteriormente desaparecen. En sistemas permanentes, duran mucho más que las operaciones que en ellos realiza el ser humano. Es decir, el factor tiempo es más constante. En sistemas estables, sus propiedades y operaciones no varían o lo hacen solo en ciclos repetitivos. ¿Y le puedes cambiar, porfa? Los sistemas no estables no siempre son constantes y cambian o se ajustan el tiempo y los recursos. Los sistemas adaptativos. Los sistemas adaptativos reaccionan con su ambiente, mejora su funcionamiento, logro y supervivencia. En sistemas no adaptativos, tienen problemas con su integración, de tal modo que pueden ser eliminados o bien fracasar. Los subsistemas son sistemas más pequeños incorporados al sistema original. Y los supersistemas son más complejos y pueden referirse a una parte del sistema original. Bueno, aquí lo que traté de explicar es la clasificación de los sistemas que surgieron debido a la necesidad de sintetizar e integrar los sistemas en la ciencia del comportamiento al estudio. Para así tener una mejor organización y para tener un mejor desarrollo y operación de ideas hacia los sistemas aplicando pues a lo que es la administración. System parameters. The system is characterized by central parameters. The parameters are arbitrary constants that are characterized by their properties to evaluate a dimensional description of a specific system or system component. Bueno, los sistemas se caracterizan por ciertos parámetros. Los parámetros son constantes arbitrarios que caracterizan por sus propiedades, valor y la descripción dimensional de un sistema específico o componente del sistema. La entrada o impulso es la fuerza de arranque o de partida de un sistema según OVNER que provee el material o la energía para la operación del sistema. Después está salida o producto que es la finalidad para la cual se reunieron elementos en relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas. Estas deben ser con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales mientras que los resultados de los subsistemas son intermedios. Luego sigue el procesamiento o transformador, el cual es el fenómeno que produce cambios en el mecanismo de la conversión de las entradas en salidas o resultados. El procesador caracteriza la acción de los sistemas y se define por la totalidad de los elementos empeñados en la producción de un resultado. El procesador es generalmente representado por la caja negra, en ella entran los insumos y de ella salen cosas diferentes que son los productos. Después está la retroalimentación, retroalimentación o reinformación. La retroalimentación tiene por objetivo el control, o sea, el estado de un sistema sujeto a un monitor. Monitor es el término que pretende una función de guía y de dirección. Así, la retroalimentación es un subsistema planeado para sentir la salida y, consecuentemente, compararla con un estándar o un criterio establecido, manteniendo la controlada de aquel esperado, de aquel estándar o criterio. Los víos de la salida en relación con lo planeado proyectando o retroalimentación trata de mantener o de perfeccionar el desempeño del proceso. Y, por último, tenemos el ambiente, que es el medio en que envuelve externamente el sistema. El sistema abierto recibe entradas del ambiente, las procesa y efectúa salidas nuevamente al ambiente, de tal forma que existe entre ambos sistema y ambiente una constante interacción. El sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados e interdependientes. El sistema recibe las influencias del ambiente a través de la entrada y efectúa influencias del ambiente a través de la salida. Contribuciones 1. Pay more attention to the things of the structure. 2. Plan the replacement of the elements, given that the members of the company are renewed and the machine super aware and dare a need to be replaced. 3. Look beyond the limits of the organization, to the environment to understand what happens inside. 4. Give priority to the coordination of the information system. Con esto se quiere decir, en el punto 1, que el A3 de sistemas prestaba mayor atención al diseño de la estructura. En el 2, se planificaba la reposición de elementos, dado que los entregantes de una empresa se renuevan y las máquinas sufren desgaste, por lo tanto deben ser reemplazadas. El punto 3, dice que miraba más allá de los límites de la organización y el entorno, para comprender lo que ocurría en el interior de la empresa. El 4, dice que daba mayor prioridad a la coordinación de los sistemas de información. Gracias. Gracias. The main representative Ludwig von Betarlanfi. The general theory of systems emerged with the work of the German geologist Ludwig von Betarlanfi, who published his research between 1950 and 1960. His most interesting contribution to administration is the study of organization as open system in which there are constant interaction with their environment. For example, law, suppliers, customers and technology. Bueno, aquí nos dice que su contribución más interesante es el estudio de las organizaciones como sistemas abiertos en los que existe una interacción constante con su entorno. Para Betarnanfi, el criterio básico que define a un sistema es el grado de interacción con el suprasistema y otros sistemas. Los sistemas abiertos intercambian materia, energía o información con el entorno que los rodea, adaptándose a este e influyendo en él. En cambio, en los sistemas cerrados se encuentra teóricamente aislados de las influencias ambientales. En la práctica se habla de sistemas cerrados cuando están altamente estructurados y la retroalimentación es mínima, puesto que ningún sistema es completamente independiente de su suprasistema. La idea de Butarnanfi surge a partir de la no existencia de conceptos y elementos que le permitieran estudiar los sistemas vivos, ya que estos son sistemas complejos con propiedades particulares y diferentes a las de los sistemas mecánicos. Igualmente, consideró la tendencia hacia la integración de diferentes tipos de ciencias naturales, sociales e incluso exactas, con el fin de dar soluciones más integradas a los problemas presentes en los sistemas y en oposición a la creciente especialización del conocimiento que se había dado hasta ese entonces. Características The goal is to systematic discovery of the dynamics, constraints and conditions of the system. Aquí también descubre a los principios como los propósitos, los métodos o las herramientas que se emplean. Interrelation and interdependence of projects, attributes, events and other similar aspects. Todas las teorías deben de tener una relación entre sí y entre los elementos del sistema. Hall, aquí pongo todo porque es el enfoque de sistemas que no se estudia por separado, sino que observa el todo y además lo interrelaciona. Functional men Aquí nos presentan al individuo como el protagonista que puede comunicar y relacionarse con más personas o más individuos dentro de una empresa o dentro de una organización. Y esta empresa o organización ya pasa a ser un sistema de roles. Physical systems and abstract systems Los sistemas físicos son los que son tangibles, como puede ser el equipo o la maquinaria. Y los abstractos son conceptos como los planes, las hipótesis o ideas. Meta theory Luego meta theory Aquí como ya nos habían mencionado, se presenta como una meta teoría, que es una teoría de teorías. En donde se comienza desde un concepto que se va a ir aplicando hasta un sistema. Y black box Se le dice caja negra cuando no sabemos qué elementos están conformando a un sistema en sí. Pero aún así podemos como descifrar cómo funcionarían sus variables. Conclusion In conclusion, systems theory is proposed as a tool to approach to the present reality. Signs to the comprehension of the system only occurs when the study of all interdependence of its parts is included. In this case, in a company that is a system created by man, which maintains a dynamic interaction with its environment and the objects in its environment. In conclusion, la teoría de los sistemas se nos plantea como una herramienta de aproximación a la realidad presente. Ya que la comprensión de un sistema solamente ocurre cuando se engloba el estudio de todas sus interdependencias. En este caso, una empresa, que es un sistema creado por el hombre, lo cual mantiene una interacción dinámica entre los componentes de su ambiente. Ya sean clientes, proveedores, competidores, entidades sindicales y otros agentes externos. Establece que las propiedades del sistema no pueden ser significativamente descritas por sus respectivos elementos, sino en conjunto. Y bueno, nosotros como actividad elegimos un memorama. Este, ahora voy a presentar yo. ¿Me pueden decir si se aprecia, por favor? Sí, ya se pueden ver. Ok, este es un pequeño memorama donde vamos a encontrar su par. Este es el concepto y su definición. Y por favor, nada más me van diciendo este, el número que quieren, por ejemplo, este, la 2 de la fila 2 y así. Por favor, Nadia, anotas quién participa y quién le atina. Ok, alguien que quiera participar. ¿Alguien? Nancy. Sí. ¿Aquí? Bueno, en el primero. ¿Aquí? Sí. Ajá. Ah, ahí. Ah, en el tercero. Ah, ahí. Ok. Ok. No es igual. Ok, ¿alguien más se puede volver a participar? Participar si quieren. El chiste es, este, encontrar los pares. ¿ spiral? Ok. No es igual. ¿Cómo está? Recomendación, fíjense en los colores, eso les va a ayudar mucho. En el primero, o sea, ese. ¿Ese? Sí. Bien. Ah, este latino. Sí, Sam lleva una. ¿Alguien más? Eli. En la primera, bueno, así del lado derecho, la, esa. ¿Cuál es? Este, la, bueno, con la contraria, la otra esquina, en la inferior izquierda. ¿Lista? Ajá. Ah, está. Ok, siguiente. Otra vez, Sam. Está bien divertido, a ver. En la, la tercera, ¿columna? ¿Ese? Ay, ese color no ha salido. Bueno, está bien. De la segunda fila, el primero. Ese. Ayos. ¿Hay alguien más? Si quieren pueden volver a participar. Ok, Nancy. A ver, en la esquina de la última fila, abajo. Ajá. Ajá. Ah, y en la otra esquina, la, del otro lado. No, 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 no. La, de ahí. Ay. Leti, Nancy, yo voy a decir. Ok, Nancy, una, la siguiente, ¿alguien más? Ay, tienes la mano arriba, César, Isabela, Samantha y José Giovanni. A ver, ah, José. A ver, ah, bueno, yo había llegado el tercero, pero bueno. La segunda, la hasta arriba, bueno, la que, la segunda, arriba. ¿Lista? Ajá, esa y, ay, vale, caca. Me equivoco. Y, este, la tercera columna, la segunda. Esa. Es robo, ni huevo. A ver, Isabela. A ver, el de hasta abajo, que está solito. A ver, y sí, ajá. Y, pues, el que está solito, del otro lado. ¿Este o de acá? ¿De dónde? El de, a la izquierda. Este. Ese. Los colores, compañeros, unos ya salieron, nada más. Siguiente. A ver, César, Sam, otra vez. Sí, este debe ser, Isabela, gracias. Es el solito de abajo. ¿Este? Sí, con la esquina derecha, de arriba. Sí, esa. He llevado otro. A ver, César. El solito de la izquierda. Ajá. Y en la segunda columna, el segundo. No, 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 el otro. A ver, pues, es columna, fila. Ok, a ver, otra vez, si quieres. ¿Este igual? Y el, abajo, abajo, el segundo. Bueno. Ahí está. Ok, ya. Lleva uno. Ok, a ver, está Ivana. Adelín. El que está solito, del lado derecho. El que está en diagonal. ¿Este? No, 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 hay otro. El de... Es que casi no te escucho. ¿Cuál de estos dos? Este, este, el que está arriba. Este. Ok, bueno, pues, ya la última, ya. Lleva uno. Ya. Ya. Ya, ya no hay más opciones. Bueno, ganó Sam. Ok. Con, eh, le atinó dos veces. Ok, pues, creo que eso sería todo de nuestra parte. ¿Quién ganó? Mmm, Samantha. Ajá. Samantha e Isabela. ¿Sí es así? O me... Sí es así. Ah, ok. Ella. Sam. ¿Cómo te apellidas, Samantha? Marrero Garza. Sí. Marrero Garza. Marrero Garza. Ok. Aquí, chicos, con la teoría de... De sistemas. Comenzamos, como sus compañeros mencionaron, como... Definiendo un sistema. ¿No? Un sistema simplemente es un conjunto de elementos... Que trabajan... Juntos... Para conseguir un objetivo. ¿Va? Eh... Hay sistemas abiertos, sistemas cerrados, como lo mencionaron sus compañeros. En los sistemas abiertos están en completa interacción con su ambiente. Mientras que los sistemas cerrados se encuentran aislados. Una de las características principales es que un sistema existe dentro de otro sistema. Por ejemplo... Su... Sistema digestivo. ¿No? El sistema digestivo se encuentra dentro de un sistema más grande al que le llamamos cuerpo. El cuerpo se encuentra dentro de un sistema más grande que podría llamarse... No sé... No sé... Sociedad, quizás. ¿Va? Hay ocasiones en las que un mismo elemento puede pertenecer a dos o tres sistemas. Ahora, llevado a la organización. Eh... Pero bueno... Un ejemplo de sistema cerrado. Normalmente son los sistemas físicos o sistemas creados de forma física por humanos. ¿Va? Como por ejemplo las máquinas. Una máquina es un sistema cerrado. Es un conjunto de partes que trabaja para lograr un objetivo. Que podría ser producir algo. ¿No? Eh... Pero no interactúa con su medio ambiente. Es decir, lo que pase con el medio ambiente, si las condiciones del ambiente cambian, normalmente la máquina, pues, puede seguir trabajando. Uh-huh. Esto puede ser también, no sé, como con un reloj. Un reloj... ¿Conocen los relojes mecánicos? ¿No? Relojes de manecillas. Nadie tiene en su casa un reloj de manecillas. No tengo el reloj. Ok. Entonces, el sistema que tienen adentro es un sistema, este... Cerrado. No importa que pase afuera. Este... Sigue funcionando. ¿Va? Ahora bien. Una organización vista como un sistema... Va a ser un sistema abierto. Porque... Eh... Está interactuando con factores ambientales. Aquí ambiente, pues, no se refiere precisamente a cuestiones ecológicas. Aunque pueden influir. Pero va más bien enfocado a cuestiones del medio en el que se desarrolla. Entonces, en una organización existen factores ambientales que pueden alterarlo. Como... Como sistema. Pueden ser cambios en políticas gubernamentales. Cambios en la sociedad. Por ejemplo, imagínense hace 25 años, cuando ustedes todavía ni estaban, una empresa o una organización que, no sé, vendía croquetas para perro. Entonces, su producción tenía que ser bajo ciertas características. Con el paso del tiempo, todo el trato de los humanos hacia los animales ha mejorado considerablemente. Entonces, ese factor de cambio en la ideología humana ha influido en este tipo de empresas para que produzcan un producto con mayor calidad. Por diversas razones. Una, porque ya están más expuestos. Otra, porque el día de hoy tienen que producir más. Eh... Cambios en políticas gubernamentales. ¿No? El que surja una ley de protección animal, implica que tengas que cambiar, no sé, la calidad de tu producto. No, ofrecer, no sé, croquetas con mejor calidad de proteínas o mejores componentes, cuestiones de este tipo. Entonces, pues sí, efectivamente, cualquier organización es un sistema abierto porque está interactuando con el ambiente en el que se desenvuelve. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, dentro de la organización, el ver la organización como un sistema es importante sobre todo en los elementos o aspectos de coordinación. ¿Cómo van a pasar o cómo se va a llevar a cabo el proceso para llegar a un objetivo? A través de los diferentes elementos de la empresa. ¿Cómo va a influir un cambio en la forma de hacer las cosas? Para acercarnos o alejarnos más de nuestro propósito u objetivo. Y un cambio en un elemento del sistema va a provocar cambios o va a reflejar cambios en otros elementos. ¿Va? Entonces, esa es como una de las situaciones que plantea la teoría de sistemas. Sobre todo, interacción entre las partes del sistema, incluidos el ambiente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas para el equipo? No. Ea. No, profe. No, profe, este, ¿qué crees? Por, boy, Nancy, dame un segundín, ¿va? Sí. Este, chicos, mientras chocó lo de Nancy, ya está el formulario abierto para ustedes, ¿va? Para evaluar este tema. Nancy, ¿me podrías compartir tu pantalla? Sí. Sí, profe. Va. Mientras, ¿alguien más de ese mismo equipo, del equipo 1, podrían checar si a ustedes también les aparece eso de empezar la actividad? Sí. 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 Bueno, profe, con mi equipo 1 tenemos la misma situación. A los demás integrantes no les aparece que ya haya sido integrado, esté enviado la exposición. Está raro, porque sí, igual aquí con el equipo 3B ya puedo ver sus, sus actividades. A ver, ahorita, a ver si todos ven lo mismo que ven Nancy. Ah, ya veo. Ok, Nancy, a ver, para el equipo 1 voy a calificar la actividad, bueno, voy a medio calificar la actividad, todavía falta contemplar lo de las evaluaciones, pero en este momento tendrían un 80. Ya establecí la calificación, ya establecí la calificación para esa actividad. Nancy, ¿puedes darle actualizar o refrescar a tu página? A ver si ya te aparece como calificada. Ya te aparece calificada, Nancy, te aparece con la nota del 80%, ahí donde dice no se, no ha entregado en la parte superior izquierda. Sí, profe, aquí me dice nota 80%. Ajá. Sí, profe, me aparece así. Ok, chicos, si no, entonces, pues ya con uno que haya hecho la entrega, ya cuando se haga la evaluación, les tiene que aparecer a todos. ¿Va? Sí, profe. Sí. Recuerden que todos tienen que aplicar el cuestionario, incluyendo el equipo que expone. ¿Ya están todos, chicos? Profe, ¿me podría compartir de nuevo la liga? Listo, Nancy. Muchas gracias. Va. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿podemos continuar con el siguiente equipo por favor? Sí, profe Sí Super Sí Sí ¿Sí se ve, profe? Sí Sí, sí me escuchan bien Sí, también Ok Bueno, pues Good morning, guys Good morning, teacher We are team 4 We will Consider my part Juan Luis Armando And me Yo así Our topic is key In my classic story Definición La escuela neoclásica Es una corriente académica Basada en poner en práctica Los conceptos de la teoría clásica En el proceso de gestión Se fundamenta en poner en práctica En el proceso administrativo Los conceptos de la teoría clásica De hecho, por la importancia Que le dan a la práctica administrativa Hace que sea conocida Como escuela operacional O el proceso administrativo La escuela neoclásica Se fundó únicamente En un conjunto de principios De la administración Que trataban de ampliar Las bases explicativas Y de lograr mayor eficiencia normativa En función de una mayor extensión En cuanto al número De sus principios Algunas de sus características Son que tienen Énfasis en la práctica La escuela neoclásica Prioriza el aspecto práctico De la gestión Ya que busca resultados concretos La escuela neoclásica Le da prioridad A la parte práctica De la administración Puesto que lo que busca Son resultados concretos Esto implica Que una escuela Prasmática Es decir Que sólo tiene valor Si funciona en la práctica Se fundamenta En los postulados De la escuela clásica Retoma la mayoría De los principios De la escuela clásica Pero los mejora Para darle Una mejor estructura Y dimensión Esto permite Que los principios De la escuela clásica Sean más flexibles Y tengan más amplitud Podría decirse Que la escuela neoclásica Surge como Una reacción A la escuela administrativa Del comportamiento humano Como consecuencia Utiliza conceptos Como la organización lineal Y funcional Problemas de autoridad Delegación de responsabilidades Y la de personalización De las empresas Se enfoca En los principios Generales De la administración Retoma Los fundamentos De la gestión Científica Para encontrar Soluciones A los problemas Prácticos De las organizaciones Utiliza los conceptos De planificación Organización Dirección Y control En tanto Los principios Generales De la administración Se convierten En las vías De acción Del proceso Reto Estos principios No deben aplicarse De una forma Y absoluta Sino que deberán Aplicarse De forma flexible Y relativa De acuerdo Con sus circunstancias Buscar Resultados Concretos Una organización Funciona Para lograr Objetivos Y resultados Específicos Estos resultados Y objetivos Se logran Cuando la organización Opera De manera Eficiente Los objetivos Organizacionales Son aquellos Que determinan Los resultados A alcanzar Sirven Como parámetro Para medir Y evaluar El desempeño De la empresa Los neoclásicos Consideran Que una organización Funciona Para lograr Objetivos Y resultados Concretos Estos resultados Y objetivos Se alcanzan Cuando la organización Opera De forma Eficiente Por eso La organización Se debe Estructurar Y organizar En función De estos resultados Es eléctrica Si bien Ecléctica Si bien Esta escuela Se basa Fundamentalmente En los principios Clásicos De la administración La escuela Neoclásica Es ecléctica Porque incluye El contenido De otras teorías Y escuelas Administrativas Estos incluyen Las siguientes Relaciones Humanas Burocracia Estructuralista Matemática Y de los sistemas Algunos de los personajes Representantes De esta teoría Es Peter F. Drucker Que es considerado El padre De la teoría Neoclásica Ya que Defendió El concepto De administración Por objetivos Y acuñó Algunas frases Como privatización Y trabajador De conocimiento Ernest Dale Este fue un economista Alemán Que desarrolló El empirismo En la administración Ya que determina Que el ejercicio De la profesión Permite la toma Correcta De decisiones Lorenz Apley Diseñó Un curso La administración De la AMA El cual forma parte De su libro La fórmula del éxito Algunos de sus aportes Fueron Que La administración Por objetivos La profundización Del proceso Administrativo Y el sistema De organización Harold Koons Y Larry Lodonnell Fueron Consultores De empresas Norteamericanas Y juntos Fueron autores Del libro Principios de gestión Este libro Es considerado Una pieza fundamental En el estudio De las mismas Modernas Los principios De la escuela Neoclásica Es la unidad Es la unidad De mando Esto se refiere A que las personas Solo deben De seguir las órdenes De un solo jefe Por lo tanto Si una persona Recibe órdenes De un comité O de alguna otra persona El sistema Podría fallar Ya que Genera confusión Y el proceso Puede ser Puede volver Un poco lento E ineficaz Ese término Fue apunado Por Henry Fayol La especialización Se refiere a que Cada persona Área o departamento Debe tener un cargo Y una Debe tener un cargo Y es bajo su responsabilidad Las tareas Que encomienda Se puede aplicar Distintos tipos De especialización Como es En la finalidad La operación La localización Geográfica O persona Y el tipo De cliente La autoridad Y responsabilidad Es que La autoridad Es la facultad Que se tiene Para mandar A los subordinados Y la responsabilidad De cumplir Con las obligaciones Asignadas Por lo tanto La persona Que tiene la autoridad Sobre los subordinados Se hace responsable De las tareas Que deben realizar La autoridad De línea O estado mayor Es una manera Que se encontraron Los clásicos Para poder Flexibilizar El concepto De autoridad Esta es la retoma De los clásicos Pero sin perder El control Y el responsable Del estado mayor Deber ayudar A los responsables De cada línea Para alcanzar Algunos objetivos Y el alcance De control Este principio Es lo que busca Limitar la cantidad De personas Subordinadas Asignadas Por cada superior Al limitar El número De subordinados Se logra Que el superior No pierda El control De ellos Bueno y las ramas De la teoría O la escuela Neoclásica La podemos dividir En dos Que es la escuela Neoclásica De la administración Industrial Y la escuela Neoclásica De dirección Y administración General La primera La de la industria O la industrial Está formada Especialmente Por ingenieros Que se basaron En las técnicas Y métodos De Taylor Y esta Lo que trata De hacer Es centrar Su atención Sobre la fabricación Y el estudio De los métodos Y también Los tiempos En la segunda En la de dirección Y administración General Esta fue desarrollada Por Gil Y Urwig También se mencionan Autores como Mune Y Kunz Y esto es Principalmente Lo que trataron De dar Trataron de dar Respuesta A las necesidades Referidas A los problemas De dirección De las empresas Tanto En principios Estructura Y control De esta misma La que sirve Por favor No, una antes Ahí, gracias Bueno, pues vamos a tener Como en las escuelas Que hemos visto Pues vamos a tener Ventajas y desventajas En las ventajas Podemos encontrar Que se Renueva la función Del administrador También podemos Destacar Que retoma Los Los principios Básicos De la administración Esta Escuela Neoclásica También va a ser Flexible Y adapta El proceso Administrativo También promueve Herramientas Para liderar Grupos De personas Y le da prioridad A la eficacia Y a la eficiencia También se mencionaba Que esto ofrece Mejores resultados Empresas Pequeñas Y posee Una estructura Simple Y es fácil De comprender También Esta va a buscar Maximizar La productividad Y el rendimiento De las organizaciones Y en desventajas Pues vamos a encontrar Principalmente Que esta es muy formal Y no considera El factor humano Pues esta Va a brindar Poco interés Cuando uno De nuestros O nuestro personal Salga Sin brindarle Bueno cuando Hay una reducción De persona No va a haber El interés En brindar A la persona Que pierde El empleo También vamos A encontrar Que sus aportes Son considerados De poca relevancia Y también Podemos Destacar Que puede Presentar Contradicciones En sus Planteamientos Y también Nos menciona Que su aplicación Es muy específica Por lo que Se pierde La generalidad La que sigue Por favor Bueno y como Conclusión Nosotros Llegamos A que Se puede decir Que la escuela Neoclásica Fue Una Pues como Continuación De la escuela Clásica De la administración Pero pues Esta perfeccionó Sus postulados Lo que permitió Que estos Fueran más Flexibles Y se pudieran Adaptar A los cambios Del momento Actual También O sea Esta escuela Se estaba Enfocando En los resultados Del proceso Administrativo Bueno Nosotros Igual Hicimos Una Actividad Y pues La vamos A presentar Al que Salga Le vamos A hacer Una pregunta ¿Cierto Samuel? Ah no ¿Por qué Si? Porque Si no No participan Ah gracias Elige un Un numerito ¿Estás presentando algo? O solo lo digo Es que no me sale Perdón Si No se ve No No se si en mi internet No lo puedo ver Te lo juro ¿Los demás ¿Lo ven? Si Solo se ve La ruleta Con el nombre Esa Ah ya Ah Si Ya Ya Me sale A ver El 2 ¿Cuál Escoge? El 2 Mencionados Es ventaja Que mencionó Raúl Digo Armando Tienes 30 segundos No No Me acuerdo Que es este Formal Dos ¿Verdad? ¿Y que no se Interesa En el empleado No veo Si Quien levanta Su mano Si ¿Están bien Armando? Si Es formal Y no se Interesa En el Factor Humano O en el Empleado Bueno Entonces Sam Lleva Un punto Pero Pero eso Sería Desventaja ¿No? Si Dos Desventajas Pero tu Pregunta Dice Ventajas ¿No? Si Dice Menciona Las Ventajas Es que Dijiste Desventajas ¿No? De que ¿Qué? No Si quieres Te digo Las Ventajas Sí Perdónenme No es que Toma Los principios Básicos De Administración Y Prioritiza La Eficiencia De Eficiencia Eficiencia Y Eficacia Sí Está Correcto Ok Perdónenme De De Gracias. Isabela, ¿está? Sí. Ok. Elige un número. Ah, pues... El 1. Ahora sí. Dos de estiración. ¿Cuál es? Es que no apareció. Ahora sí son las dos desventajas. Ah, este... ¿Qué? ¿Qué? Tengo un segundo. ¿La autoridad en la empresa es formal y que no se interesa en el empleado? ¿Su aplicación es muy específica? No, sí está bien. Sí está correcto. Ok. No, sí está correcto. No, sí está correcto. Sí. No, sí está correcto. No, sí está correcto. No me hagas de estar en un espacio. No. Hola, hola, ¿qué número elige? ¿Quién es considerado el padre de la teoría neoclásica? ¿Qué es el padre de la teoría neoclásica? no no, pero no, pero Ernestay no, tampoco no, no, no última oportunidad Peter Drucker si Peter Drucker Drucker, ok gracias todos dan un punto gracias si está Diego si, aquí está ok elige un número ah, el 5 ¿quiénes son los doctores del libro principios de la gestión? ah, bueno uno fue Henry Fayol y el otro es este ahí Prevering Payload algo así no, ninguno de los dos ¿alguien que quiera robarte su pregunta? ¿sí fui yo? ah, es Harold Kuhn sí, te falta uno ah eh, George ¿y George? no ¿no estaba juntos? ah, es que ya lo alcancé a este solo me acuerdo que era hard ¿cómo? mmm 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 Yulisa bueno, no sé si lo escribí bien o quisiera pero es ir y lo donen ajá sí le falta otro ya ¿ahí Harold ¿ahí Harold? sí ellos también le damos el punto o sea, ¿fueron tres? ¿o cuál es el que yo me he hecho Harold? o sea, ¿fueron tres? no no, fueron dos fue Harold Harold y Cyril y lo donen ah lo no no sé antes que era Lawrence y Cyril y lo donen eran porque habían contribuido pero no 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 pero no no Gracias. 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 ¿Se siente, Saúl? Sí. Bueno, pues la última. Esta escuela se basa fundamentalmente En los principios de ¿Era la división de trabajo y unidad de mando? No A ver, ¿quién levanta la mano primero? Es que no veo Dani Bueno, antes la había alzado Eli Pero se basó en los principios de la escuela clásica No Eli Yo pensé que eran esas Bueno, las principios generales de la escuela clásica No Sara Autoridad y responsabilidad Llegó de presentación y control ¿Ves? Me acuerdo Sí Bueno, pues ya Terminamos Pero, profe Sigue ahí O ya nos abandonó Aquí sigo, chicos Pues es que nadie ganó Todos le atinaron Pues, ¿qué les digo? Un empate, ¿no? Se divide en un punto entre todos Sí Pero les va a tocar bien poquito De por sí recuerden que va sobre desempeño Y Pues sí, de por sí es poquito Pues es Menos, ¿no? Si se los divido Entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Les puedo hacer una pregunta? A los que Tuvieron bien su respuesta O sea, el primero que la responda Pues que se lleve el punto Creo que eran Samuel Isabela Eli Ay, no recuerdo ¿Quién más? Ustedes llevan nota, ¿no? ¿Alguien llevaba la nota De quiénes iban ganando? ¿Quiénes estaban participando? Sí, fue Sí, fue Bueno, los que tienen El punto correcto Era Samuel Isabela Elisabeth Yulisa Y Sara A ver, pues entonces De esos Que me respondan ¿Cuáles fueron las Las dos ramas que mencioné De la escuela neoclásica? Sara ¿Eran las de Administración De La y Manufactura Algo así Y Ay, no recuerdo Los dos Ah, Yuli Sí, bueno Era dirección Administración Por Girl Y URWIC O algo así Que trataron De dar respuestas A problemas De las empresas Y la otra Era la escuela Neoclásica De la administración Industrial Formada por Ah, bueno Basada en técnicas Y en tiempos Vuelves Sí, eran esas dos Yuli ganó Por fin Apellidos Ay, perdí mi lápiz Y eso que no me he movido De aquí Aquí está Apellidos Madillo Lario Madillo BAM Entonces Chicos Les paso La URL Del Formulario Formulario Listo Listo De la La URL BAM Sol ¡Suscríbete! 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 la teoría a las personas en cambio la teoría de las relaciones pues ya se enfoca más en aspectos como motivacionales liderazgo ya contempla más las perspectivas y la forma de ser de los empleados a eso se refiere con la parte de las personas ok gracias solo que aquí Fernanda a ver déjame abrir la actividad es EP2 las características que les pido en el cuadro estas son las mínimas si encuentran algunas más pues bienvenidas de acuerdo si se comprendió la diferencia entre lo de los exponentes de cada teoría y las personas si ok profe profe no sé si entendí bien eso de bueno a ver a ver si estoy bien en la en la de personas se refiere como la postura que toma la gente ante esa esa escuela no más bien la teoría ante la gente ¿no? ah ok ¿cómo? ¿qué piensa esa teoría de la gente que trabaja en la empresa? ah ok ok gracias va alguna otra chicos no no hay más preguntas no ya vámonos a desayunar ay perdón estoy grabando este ahorita lo no hay más no hay más qué no hay más